Tu cabellera brillaba con el sol Tus verdes ojos con la luz del amor Tú, y tu sonrisa reía más que el mar Tú, tu respirar era como ola sin parar Tú, y tus oídos sentían él cantar Tú, tu dulce rostro mirando al mar Oh, a tú, descalzo sentado en la arena Con tu camisa canela Oh, a tú, tu pelo lo elevaba el viento Al igual que tu pensamiento Oh, a tú, tus manos tocaban las olas Querías cogértelas todas Oh, a tú, a tú Tú, tu cabellera brillaba con el sol Tus, tus verdes ojos con la luz del amor Oh, a tú, tu sonrisa reía más que el mar Tú, tu respirar era como ola sin parar Oh, a tú, y tus oídos sentían él cantar Oh, a tú, tu dulce rostro mirando al mar Oh, a tú, tu dulce rostro mirando al mar Oh, a tú, tu dulce rostro mirando al mar Oh, a tú, tu dulce rostro mirando al mar